yo creo que se asustaron a la lima ese bolado ay que vino chicos por mi cuantos pavos andan ahí son pavos del salvador si usted quiere uno venga le tiraron al sapo al pavo guichito aquí le tengo esto para la construcción va a querer cuanto tiempo lleva Luis 3.43 déjanos palos las ramas y todo eso el venado el potrillo y aquí está este otro este como que es zombie que bonito para uncle uncle de caballo ajá vaya uncle ahí está tu caballo ve jajaja mira para uncle si cuánto lleva este y este para vos así estamos bueno ahorita vamos a entrar al río a ver cómo está son cortos los videos pero hermosos ay que hay allí uy mire este hay allí el gran lodo de salme miren qué bonito está el río bien mansito tenemos una bicicleta no hombre encienda la moto que bárbaro cuál hoyo ese la par suya está está bajado el río ese pero está bien atrás de usted y es que tiene un pedo que es un gran hoyo jajajaja el vasco por la calle jajajaja cogele hielo de florero yo cuando me tiro las millas en la noche en la casa yo solo me los oigo me encierro debajo de la cobija y me ahogo va Luis como suena hasta el vecino se queja jajajaja oye te dijeron el vecino se queja se queja el vecino porque se queja el vecino porque se queja se queja jajajaja donde dice hueco y vuelve hasta el otro lado y vea jajajaja ¿no es que hueco? iiii los ventosos ah dice hueco va Luis a medianoche va estoy cerrado al cuarto jajajaja así es hueco pero no es como la raza miren que bonito ríe esto estas personas han ido contando los pecados de uno va viste te voy a grabar unos 5 minutos de aquí bueno para allá podemos agarrar para el río también viene todo esto ahorita van a pescar los muchachos a ver que onda como nos va miren que recuerden que los otros pues les grabamos un poco que es a videos cortos pero tratamos de ser transparentes ¿verdad? a veces nosotros grabamos hasta payasadas y todo lo que se puede y grabamos del río este río no me acuerdo como se llama a mi soy bien olvidado con los nombres que más le dolió guichito que más le dolió que payasa quien se va a tirar quiero ver el otro que se tira y se va rompiendo es el aso miren pues que payasos bueno así es se vive la vida aquí en bueno en cara sucia la vida en los ríos los amigos así se divierten una vida sana saludable y hermoso porque venía a bañarse el cerrillo heladito bien rico verdad así que van a estar viendo videitos ahí cortos pero bonitos verdad como se pueda con una cámara el teléfono no grabamos bien pero hacemos todo lo posible miren pacífico ya anda mañana chacuate nos estiró porque le da miedo joderse hui 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 bueno así que lo vamos a dejar con este pequeño video bendiciones para todos éxito para su vida gracias por estarnos apoyando recuerden siempre comentar también hacer este ese este sacrificio verdad de compartir con más amigos para que vengan a ver estos videos hermosos bendiciones para todos éxito para su vida comenten denle like y compartan chau chau